¡Fuera! La lucha, la lucha, tu alguien esperoso La lucha, la lucha, tu alguien al principio La lucha, la lucha, tu alguien al cabo La lucha, la lucha, tu alguien La lucha, la lucha, tu alguien Y ahora ¿qué hago? No me doy a soltarme Espero que lo tenga Nunca hay que chuparle La lucha, la lucha, tu alguien esperoso ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!